Voy a empezar saludando. Buenos días de XN. Mi nombre es Maire, para los que no conocéis. En primer lugar, antes de presentarme, quiero empezar agradeciendo a Teo, que es más que mi mentor. Es la persona que un día me sacó de mi error, me dio la información suficiente, me hizo tirar del hilo de la pista de la verdad y tomar conciencia de que esta empresa no es una empresa ordinaria, ni siquiera normal, es extraordinaria. No es perfecta, siempre lo digo, no es perfecta. Hay muchas cosas de la empresa, bueno, no muchas, algunas cosas de la empresa que no son, bueno, pues como a mí me gustaría, es un poco complicada en algunos procesos, pero en cuanto a lo más importante que es en cuanto a la solvencia, la estabilidad, la fiabilidad y sobre todo en cuanto al producto, a mí me tiene loca de satisfacción, de felicidad y de orgullo. Por eso quiero darle en primer lugar las gracias a Teo, que él fue quien me dio toda esa información y quien me alentó y me ayudó y me sigue ayudando. También a nuestro director Antonio Firoz, que sabéis que es quien ha fomentado que todo esto se produzca, que podamos hacer estas presentaciones no solamente en Madrid, donde puede acudir un número de 40 o 50 personas, sino que las podamos transmitir online y las podáis ver todos vosotros, luego se grabarán, se editarán y podrán servirnos para que aprendamos. Y por supuesto, o a lo mejor debería de ser el primero él, al señor Rafael, que también con su coherencia me pareció que esta empresa podía ser interesante, y al doctor Lin por haberla creado. Y a todos vosotros que en una tarde de verano, en vez de iros a dar un paseo y tomaros un helado, estáis aquí escuchándome. Así es que en primer lugar, gracias a todos, y vamos a hablar un poquito de cómo empezar. Ahí está casi el teléfono. A ver si consigo que pare. Bueno, esto es lo que tiene tener negocios en casa, que los negocios continúan, hagamos lo que hagamos. Como os decía, vamos a comenzar y vamos a intentar comenzar bien. Me voy a presentar mi nombre, como os decía, es Maite. No soy la persona más experta de esta compañía, soy seguramente la más anárquica y la que menos conocimiento tiene, pero a lo mejor soy de las que más pasión tienen hasta el momento. La pasión creo que también es importante, porque muchas veces no hace falta saber tanto, hace falta que las personas vean el brillo en vuestros ojos y vean que vosotros sí que creéis en lo que estáis haciendo, tengáis más o menos conocimiento. Creo que eso es lo más importante que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Cómo vamos a comenzar bien? Bueno, comenzar bien, fijaros que lo vemos aquí en esta primera imagen, tampoco es tan complicado, pero fijaros que la que tenemos que aprender a comenzar y aprender a comenzar tiene que ver con algo así como lo que veis en esta imagen, que no sé por qué ahora sale la imagen y no sale el texto, por lo tanto me voy a la pequeña. Fijaros, fijaros en el lateral derecho que veis gente con un cuaderno y están tomando notas de alguien que habla, ¿vale? Esto significa que algo vamos a tener que hacer, porque a lo mejor algunos de vosotros os han contado que venir aquí a DxN es un lugar donde ganar dinero, pues puede ser, pero mientras tanto yo os pido que os planteéis que cualquier persona que va a empezar a hacer algo, no sé, alguno de vosotros habrá hecho alguna vez algún curso. Yo ahora me he matriculado en la universidad para hacer una formación de pensamiento positivo y os puedo garantizar que me dijeron que era muy sencillo, pero las herramientas que me han dado son bastante complejas, lo que voy a tener que aprender también y el trabajo que voy a tener que realizar también. Pero todo tiene que ver con qué es lo que tú quieres hacer y saber que vas a pagar un precio. Empezar con analizaros vosotros mismos, qué es lo que estáis buscando, de qué manera queréis conseguirlo, qué carrera es la que tú buscas, qué precio estáis dispuestos a tener, cómo sois vosotros en la actualidad, es decir, qué herramientas tenéis, en qué persona me quiero convertir, pero de dónde parto, porque claro, si no sé leer, como mínimo voy a tener que aprender a leer, esto es un trabajo añadido al mío. ¿Qué opciones tenéis en este mundo para lograr eso que soñéis? ¿Cómo son de difíciles? Y a lo mejor hay opciones que nunca vais a poder empezar a realizar, pero a lo mejor hay alguna opción que hoy se hable aquí que puede ser la interesante para vosotros. Y si esa es, ¿cómo comenzáis? Para comenzar cualquier cosa, como os digo siempre, fijaros, hasta la imagen lo dice, vais a necesitar un vehículo. Os he dicho que yo me he matriculado, bien, me he matriculado en la Universidad de la Salle, ese es el vehículo en este caso, voy a estudiar durante un tiempo para tener, para llenar mi cabeza, voy a ponerle una serie de muebles que luego después me valgan para hacer otras cosas. Esta imagen también nos da muy bien lo que queremos ver, ¿no? Es una llave de un coche que es un vehículo, en este caso es de XN, que nos puede ayudar a realizar alguno de los sueños que nosotros tenemos. Todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere lo que veis aquí. Os voy a decir una cosa, el que quiere tener éxito, no sé si muchos de vosotros son muy jóvenes, pero yo tengo más años que él y lo menos, y hay una frase de una película de cuando yo era pequeña, que ahora la vivo con mi hija, que decía, el que quiere tener fama, la fama cuesta. Yo tengo una hija que hace artes escénicas, que baila ocho y diez horas diarias, que además canta, interpreta, no tiene vida, solamente se dedica a cuidar su cuerpo, su espíritu, su concentración, con una alimentación especial y hace un sacrificio enorme, con unos callos en los pies, en las manos y en todo su cuerpo tremendos, para lograr su sueño. Su sueño es poder realizar lo que ella quiere, que es cantar y bailar y ser feliz con eso. Va a pagar un precio. Ni siquiera busca coches, ni aviones, ni viajes, ni ir a Dubai. No, 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 no. Ella quiere dedicarse a lo que desea y sabe que va a pagar un precio muy alto, muy alto. Pero ese precio es inevitable. No os engañe nadie. Hagáis lo que hagáis en esta vida, incluido de XN. Todos los que queráis alcanzar algo, vais a tener que pagar un precio. Si vosotros queréis pertenecer a DXN, mira, lo que yo me enamoré de DXN es que tú puedes lograr libertad financiera. Libertad financiera no significa ser multimillonario, ni siquiera millonario, ni siquiera ganar más de 10.000 euros al mes, que a mí me parece una cantidad interesante. Porque muchas personas ganamos esa cantidad, pero pagamos un precio altísimo. Yo, no os he hablado de mí, pero yo trabajaba en la formación durante 23 años de mi vida. Ganaba muchísimo dinero, gestionaba muy bien ese dinero, pero nadie podía hacer el trabajo por mí si perdía la voz y, además, no podía dejar de seguir trabajando ningún día de mi vida porque me debía a mis compromisos. No me podía poner mala ni coger una gripe ni perder la voz porque mi trabajo no era sustituible. Nadie podía dar mi clase por mí. Por lo tanto, yo perdí el tiempo de mi familia. Yo no me acuerdo de cómo se criaron mis hijas. Tampoco tuve tiempo para viajar ni para elegir mi vida, ni siquiera para tomarme un café en el jardín de mi casa. Ni siquiera podía elegir el horario porque una empresa lo gestionaba por mí y tuve mucho éxito, pero mi éxito era solitario. Solitario quiero decir que cada día yo me planteaba si lo hacía bien. Los demás opinaban que sí, pero yo cada día sabía que para el curso siguiente iba a ser más difícil. Por lo tanto, no paraba de planificar una nueva formación que me permitiera el día de mañana seguir estando en el lugar donde me permitiera competir con otros formadores. Esta es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuáles son tus competencias? ¿Tú crees que en la actualidad tienes suficientes habilidades? ¿Tienes una buena formación profesional? ¿Qué experiencia tienes? Si quieres iniciar un negocio, no sé, puede ser el que sea, una cafetería, puedes montar una peluquería, un centro de estético, una tienda de regalos. A mí me hace mucha gracia porque la gente dice, no, no, es que yo me traigo los detallitos regalos y cosas muy bonitas de China, las compro muy baratas y las vendo. Genial. China ha encontrado un comprador. Tú eres el comprador de China, pero un negocio es negocio cuando tú tienes una salida, es decir, cuando tienes una demanda de un producto y sabes llegar a ese cliente. Es decir, tú ahora traes jarrones de China maravillosos de diseño exclusivo. Bien, ¿cuánta gente sabes que quiere comprar jarrones de silla de China de un diseño exclusivo? A lo mejor no hay tanta gente como te crees y tú, sin embargo, piensas que te has traído el mejor de los productos. ¿Qué estudio de marketing has hecho? ¿Dónde vas a poner tu establecimiento? ¿Qué número de personas pasan por ese establecimiento? ¿Qué porcentaje de personas que pasan compran? De esas personas que pasan por el establecimiento, ¿cuántas de ellas tienen justo lo que tú tienes para comercializar? Entonces, ¿de verdad que lo que tú has planificado es bueno? Ese sistema será muy bueno para ti, pero a lo mejor no es lo suficientemente interesante de cara al mercado. ¿Por qué me gusta contar esto? Pues porque todo el mundo se prepara para la carrera, pero la mayoría de las veces dice, voy a hacer deporte y alguien te dice, esas zapatillas no son buenas. No, no, pero a mí me gustan. Esto me pasa a mí, ¿no? Ya, pero Maite, no puedes ir con ese pantalón, te vas a rozar la pierna. No, no, pero es que a mí me queda bien. Oye, Maite, pero tienes que ir con una gorrita. No, no, es que yo voy con Pamela, luego la Pamela se me vuela. Es decir, ¿todo aquello que yo creo que es bueno para mí es justo aquello que es lo que me va a permitir alcanzar el éxito en una carrera o no? ¿Por qué os menciono todo esto? Pues os menciono todo esto porque lo primero que tengo que saber es dónde estoy, dónde voy. Porque si es como el GPS, siempre os hablo de GPS porque yo no tengo sentido de la orientación. Entonces, si tú no tienes sentido de la orientación, si no sabes dónde vas, ya has llegado. Planteatelo primero dónde estás. Hoy hablaba con una de mis directas que me decía, Maite, necesito generar un poco más de ingreso porque me ha surgido un problema. Yo le decía, ok, tenemos que saber dónde estamos. Hasta que tú te puedas dedicar a esto a 100%, tú tienes que saber que a lo mejor es un oblero o un empleado que alguien te está comprando tu tiempo que te genera un número de ingresos. Pero desde luego, ese número de ingresos que a ti te generan es porque te están comprando tu tiempo. Si alguien deja de comprarte tu tiempo, tú no tienes nada. Por eso me gusta que nosotros tenemos que tener una opción que nos permita, de alguna manera, algo que no sea ser empleado ni obrero, algún tipo de negocio. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que queremos hacer nosotros. Imaginaros que ya esta es tu situación. Tu situación es esta. Trabajas en una tienda, trabajas en un restaurante, trabajas en una empresa, en la construcción, trabajas... No lo sé, cualquier trabajo. Durante horas, ocho horas al día... Por favor, alguien tiene un micrófono abierto si es tan amable que lo cierre. Durante ocho horas al día, tú vas a vender tu tiempo y si no es suficiente, lo vas a hacer por 10 y si no es suficiente, lo vas a hacer por 12. Eso significa que tú acabas de entrar en la cadena, en la carrera de la rata. Es decir, todo tu tiempo te lo mantienes ocupado. Trabajando, eso sí, porque tú ganas 1.500 euros al mes generando 1.500 euros al mes, que es lo que te va a permitir hacer que tu familia viva con un poquito de dignidad. ¿Vale? A lo mejor es esta tu opción. O a lo mejor tu opción es esta otra que vemos aquí. Tú eres simplemente empleado. Cuando tú eres empleado, tú estás igualmente en una empresa en la que sigues haciendo rico a otra persona. Tú gestionas tu tiempo y se lo das a ellos. A lo mejor eres un segundo autónomo subcontratado o tú te has contratado, le dedicas un tiempo y ellos te pagan por proyecto que realizas, ¿no? Sigue siendo tu tiempo el que estás utilizando para vendérselo a alguien que le ha puesto un plazo, un precio, perdón. Esto está muy bien porque todos necesitamos vivir. Ahora bien, yo siempre quiero que pongáis atención a esto. Mirad, para mí esto es muy importante. Yo siempre recuerdo a mi abuelo, que es probablemente la persona que más me ha marcado en la vida, porque siendo el pobre ignorante tenía mucho conocimiento de la vida. Él siempre decía que una persona que no ha resuelto su vida antes de los 40 años, es muy difícil que la resuelva. Siento deciros esto porque no sé la edad media de aquí. También os voy a decir que estáis a tiempo de resolverlo muy bien. Vamos a analizar este cuadrante. Mirad, la vida de una persona entre los 25 y los 65 años, más o menos, es el tiempo en el que uno tiene para generar dinero. Vamos a dividirlo en cuatro cuadrantes. Yo creo que de los 25 a los 35 años, la mayoría de nosotros trabajamos para alguien adquiriendo, como mínimo, una experiencia. En la mayoría de las ocasiones nos van a pagar en función de lo que sabemos. Y de los 36 a los 45, con esa experiencia que hemos adquirido, podemos hacer que nuestros resultados sean más rentables. También os voy a decir que aquí se va el fuelle, que decimos los mayores. Es decir, tu reprise, tu capacidad para tomar acción, se va yendo, bueno, nosotros menos porque tomamos ganos de armas. Pero en los 45 años uno nota que no tiene el mismo empuje que cuando tenía 30. No pasa nada porque nos queda un segundo tiempo, digamos, del partido, que digamos que es de los 46 a los 55, que si tú has sido hábil vas a poder vender mejor tu tiempo, ¿vale? Y si tienes la suerte de que nadie te despida, el siguiente cuarto va a ser excelente porque tú te vas a mantener con un nivel de ingresos alto y vas a llegar así a la jubilación. Esto dando por hecho que llegas a la jubilación. Vale. Fijaros que todo el enfoque de todo el mundo está hecho a la jubilación y a mí esto me da una tristeza para morirme. Para morirme. Porque resulta que yo voy a empezar a disfrutar de la vida cuando tenga 65 años que no sé si para entonces querré disfrutar o lo que me apetecerá será simplemente no hacer nada. Fijaros qué expectativa de vida tiene la mayoría de la gente. Llegar a la jubilación para que si todos estos pasos se han dado bien, yo tenga una jubilación de 2.000 euros. Porque eso es lo que va a quedar de jubilación. Eso contando con que el Estado económicamente pueda mantenernos a todos los de la jubilación, ¿vale? A mí esto, francamente, me parece una opción, pero no me ha gustado nunca. Por eso, fijaros, yo descubrí el hilo negro y hice esto. Fui una mujer de negocios convencional. Además de dedicarme a la formación, yo me dedicaba a comprar casas. Imaginaros lo que supone esto. Supone tener gran volumen de dinero, tomar el riesgo de comprarlo sin que baje el precio y esperar a que el retorno de la inversión se haga, simplemente en mi caso, alquilando casas. Para eso necesitaba, necesitaba un montón de habilidades también. Aparte de tener conocimiento del dinero, tener conocimiento de cómo gestionar mi dinero, alquilarlos, saber gestionar bien el alquiler. Madre mía, de Guatemala, aguate peor. Porque ahora estaba con el miedo de que me pagan, bueno, estaba y estoy, con el miedo de que me paguen, teniendo que pintar y limpiar casas cada vez que me las destrozan, con el miedo de que las viviendas bajen de precio. Afortunadamente, yo las compré antes de la crisis y a precio barato. Entonces, siguen estando en precio. Pero fijaros, yo pensaba que me había puesto una coronita de lista y os voy a decir una cosa, que esto es un riesgo tremendo que, por cierto, no todo el mundo puede asumir. Porque la mayoría de las personas ni siquiera llegan a alcanzar a comprar su casa. Cuanto más para comprar varias. Pero bueno, no voy a poner un caso tan dramático. Os voy a poner el caso que hablábamos antes. Una amiga que me ha dicho que quiere montar un negocio aquí en mi pueblo. Que, por cierto, el que gana dinero con los negocios es el ayuntamiento. Que cobra la licencia, la apertura, los permisos, los impuestos, los arbitrios… Y no hay ningún establecimiento que dure más de cinco euros, cinco meses, salvo las peluquerías. Ahora, ella está convencidísima porque su producto es único de decoración, es innovador y es precioso. Pero chicos, si yo con una aplicación de móvil puedo comprar por Amazon, por Zoom, por AliExpress, todo lo que me dé la gana y lo tengo en mi casa gratis, sentada en mi casa. ¿Cómo va a competir mi amiga con eso que solamente pasan, qué pasan, 80 personas por la calle Mayor de Griñón? No se puede competir. Tendrás que buscar, como yo le decía, un negocio como el mío, que tenga presencia en 200 países como Amazon y que tenga un producto que la gente tome todos, todos los días de su vida muchas veces. Que eso fue lo que a mí me emocionó. Que yo no tomaba café, pero la mayoría de la gente que conozco me decía que tomaban muchas veces al día. Entonces, ¿por qué vas a tomar tu riesgo de capital? ¿Por qué vas a estar pensando si retornas el dinero? ¿Por qué vas a perder tu libertad de estar en una tienda de 9 a 9 de la noche? Por favor, ese sacrificio, ¿quién quiere realizarlo sin saber si de verdad el regreso de ese capital va a ser el bueno? Si de verdad vamos a tener éxito. ¿Por qué vamos a hacer eso? Cuando yo llego a este punto, siempre digo lo mismo. A cualquier persona con la que hablo le digo, mira, ¿por qué no compruebas cómo es el MLM? ¿Cómo son las empresas de venta por recomendación? No te pido que sea la mía. Te pido que valores, puesto que eres inteligente, entre distintas empresas, mirad, aquí os voy a poner un cuadro de empresas que como Amway, como Avon, como Herbalife, como Infinito, como Vortes, Tupperware, YouLiving, Cosmetic, Deriflame, Rodan, Fiel, Junis, Ambienergy, DXN... Fijaros, DXN, que es una empresa que patura un billón, bueno, esto yo no sé ni decirlo, 250.000 billones de dólares cada año y que crece de una manera brutal, que cada cuatro años duplica la producción de la empresa. ¿Por qué no coges una opción de esta como plan B sin gastos? Porque no nos olvidemos, la gente empieza, la gente piensa, perdón, que una empresa multinivel es algo como muy complicado. Mirad, el marketing multinivel, que yo le llamo marketing de afiliación de personas o de recomendación, es una forma de hacer negocios normal y corriente, donde los vendedores, en este caso yo, que vendo mi café, tengo una comisión por la venta de los productos y además por los servicios que prestan otras personas a las que le he recomendado que también vendan y que al sumar sus ventas con las mías se produce un volumen de negocio por el que nos pagan. Yo tengo dos opciones, por un lado vendo mi producto, por otro lado recomiendo a alguna persona que cree una estructura como la mía de distribuidores, donde también les compensen por su trabajo. Simplemente inscribiendo personas las incorporamos a nuestro equipo y de esa manera formamos parte de una compañía de marketing, que en este caso puede ser de XN, donde yo hice la primera vez una pequeña inversión, compré una serie de productos para consumir yo, que forman parte de un inventario con el que yo puedo dar a probar mi producto, lo puedo mostrar físicamente a las personas, porque claro, si yo voy a comprar unos zapatos, no voy a enseñar una foto de los zapatos, yo quiero probarme el zapato. Y de esa forma yo pertenezco a una empresa con la que he firmado un acuerdo de distribución de manera independiente. A mí no me ha contratado nadie, es un acto voluntario mío, donde la empresa me ha dado el, como diría yo, el apelativo de independiente, yo soy un consultor independiente de esta empresa, de la que me siento muy honrada y muy orgullosa, y voy a recibir una comisión de ventas por todo lo que con mi esfuerzo yo haya realizado y con todo lo que hayan realizado otras personas que yo traiga a mi equipo, ¿vale? Que las inscriba y que las asocie conmigo, de ellos y mío. Con eso tengo el compromiso con esas personas de poder ganar no solamente el 1% de mi trabajo, sino un poquito de cada una de ellas. Ya está, eso es muy sencillo. Lo que esas personas, cuando yo las enseñar vayan produciendo, me va a dar un porcentaje chiquitito, muy chiquitito, pero que la suma de muchas personas suman que mi equipo sea un equipo más grande. Y vuelvo a repetir que nosotros vamos a tener dinero con lo que yo hago y con lo que hace mi equipo. Si mi equipo genera volumen de ventas, voy a ganar dinero. Si yo genero volumen de ventas, voy a ganar dinero. Si afilio a una persona que no hace un pedido ni pide nunca más, no hago nada, no tengo nada. No se puede engañar a nadie. Yo genero dinero del porcentaje de mi venta y de las ventas de mi equipo. Maravilloso. Igual que en una tienda, porque tú puedes poner la tienda más bonita de la tierra, pero si en esa tierra no entra gente y compra productos, tú solamente tienes gastos. La diferencia conmigo es que yo no pago alquiler, no pago nada. Lo más que tengo es una línea de teléfono con la que hablo con las personas y un internet con el que me contacto. Ese es todo mi gasto. Por cierto, ya lo tenía antes de entrar aquí. Entonces, no importa cómo tú lo veas, ni te preocupes por la gente que no lo entienda. Tú explícaselo. Porque la única forma de que te vaya bien como vendedor en este modelo de negocio es volviéndote experto en vender tu producto, en conocer tu producto y en desarrollar capacidades que hasta ahora no tienes. Como nos explicó ayer mi querido Iván, un líder es el que atrae personas y las enseña a trabajar y las motiva y las retiene en su equipo precisamente porque están a gusto y porque aprenden y porque saben hacer el trabajo. Solo por eso. El secreto siempre va a ser que tú te unas a una empresa que sea una buena empresa y te asocies con una persona que le esté yendo como tú quieras que a ti te vaya. Y entonces, hagas exactamente todo aquello que él esté haciendo para estar ahí. Si él hace fiestas de café, tú las haces. Si él contacta con gente, tú contactas. Si él invita a sus amigos a tomar café, tú lo haces. No lo dudes. No te preguntes si funciona o no funciona porque eso se lo han preguntado nueve millones de distribuidores antes que tú y que yo. Y os voy a decir una cosa. Por muy lista que se crea maíz de vacas. Por muy lista que te creas tú, que me estás escuchando, otros nueve millones son como mínimo tan listos como tú. Y la mayoría de ellos mucho más. Así es que deja de preguntarte y ponte a preguntarte solo a ti mismo. Si tú estás dispuesto y crees que tienes la capacidad de hacer eso mismo que hace esa persona. Porque si tú eres capaz, que es que parece que se nos ha olvidado, de invitar a una persona a tomar un café, preguntarle cómo se siente, pedirle que te mande amigos que se encuentren en situación inestable de economía, y pedirle a amigos que si toman café les gustaría que limitaras a una taza, ya has hecho todo lo que tienes que hacer. Fijaros qué complicado era. Pero tienes que seguir siendo entrenable y querer tener la capacidad de aprender de las personas que ya les ha hecho bien. Aquí hay que ser muy honesto. Mira, yo todos los días le preguntaba a Teo, Teo, ¿cómo se hace esto? Yo no he dudado ni media palabra de lo que Teo dice. Que Teo hace vídeo, yo también. Que Teo se reúne en Madrid, yo también. Que Teo hace una fiesta de café, yo también. Que Teo se pone una imagen de Superman, pues yo voy a encontrar una foto bonita y me va a poner un tipazo de Superman cuando sepa hacerlo. Ya está. ¿Para qué voy a reinventar la rueda? Si está reinventada, si hay nueve millones de personas en el mundo que ya han confiado en ello. Solamente hay que ser producto al producto y seguir a quien sabe hacerlo. Si te quieres dedicar al marketing de afiliación, que esto es una profesión como otra cualquiera, te voy a decir una cosa, vas a traer dinero, vas a tener fama, vas a tener tiempo libre, pero todo eso después de haber hecho tu trabajo. Y solamente cuando tú cada día escuches presentaciones, veas vídeos y audios que te muestran en el camino de cómo hacerlo bien, tú vas a llegar a ese punto. Pero ¿sabes cómo se hace eso? Pues mirad, con el primer principio que aparece aquí, ser tu propio jefe. Ser tu propio jefe significa que nadie va a venir a decirte a las nueve de la mañana levántate, tomate el café y sal a la calle. No, te lo tienes que decir tú. Cada mañana tú tienes que ponerte tu mejor sonrisa, tu traje de tomar café e ir a buscar personas que quieran tomar café. Lo puedes hacer por WhatsApp, lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer haciéndote la casualmente aparecí por aquí, que alegría me da de verte y tomarte un café con cada uno de tus amigos y hablarles de dónde estás. Explícales cómo estás de feliz, que acabas de iniciar un negocio, que tienes un producto innovador y maravilloso y que quieres que lo compartan contigo, que quieres invitarle a él y a cuatro amigos a tomar café para que te den su opinión. Olvídate de que te compren el producto. Pídenles que te den su opinión. Hola, mira Luis, yo que me pareces el tío más listo del planeta, yo que confío tanto en ti, me gustaría que me dieras tu opinión, porque yo sé que tú eres cafetero y te gusta mucho. ¿Por qué, por favor, no me dices qué te parece esto? ¿Esto es tan difícil? No, hay que ponerse el traje de humilde, no el de vendedor solo, el de humilde, ¿vale? Como dice el doctor Lim, perfil bajo. Fíjate que para ser tu propio jefe solo tienes que hacer eso, haber invertido en un poquito de producto, que con esto tienes muy poquito riesgo y saber que si tú aprendes a hacerlo bien y lo duplicas, tu libertad de tiempo va a estar muy cercano y todos los meses vas a tener un residual. Os voy a decir que mi primer cheque de decisiones creo que fueron 70 euros. Yo decía, vale una castaña. Madre mía, menos mal que voy a ser independientemente financiera con 70 euros. Pues os voy a decir una cosa, eso nunca más volvió a pasar. Y aunque estuviera de vacaciones, yo seguía teniendo ingresos. Y cuando me iba a asistir el parte de mi hija al parto, perdón, a Londres, cuando vine al mes siguiente, después de estar ausente 21 días, yo gané 50 euros más y un bono que me dio la compañía de ciento, no sé cuántos euros, por el bono de los 30.000. Lo recordaré los que lo habéis ganado. Fijaros, esto no me ocurría a mí en la formación. Es verdad que yo vendía mi tiempo por horas, pero claro, el día que no estaba no ganaba dinero. Además, os voy a decir una cosa, cuando tú estás aquí, tu crecimiento es imparable. Claro, es imparable según tu trabajo. Si tu trabajo ha sido bueno, has determinado tu destino. Y no olvidéis que lo que estáis haciendo ahora no marca solamente tu vida, marca también la vida de tus hijos, porque es heredable. Fijaros, y más fácil de gestionar que mis pisos. Mis hijos van a poder ingresar este dinero simplemente haciendo una pequeña recompensa, ¿vale? Yo sé que todos estáis pensando, y lo vais a oír muchas veces, incluso a vuestros hijos. Yo tengo que luchar con mis hijos igual que vosotros día a día, porque yo tengo una hija aquí de una carrera, y claro, es que ella no ha hecho una carrera para vender café, y la otra es artista y no es artista para vender café. Da igual. Su madre, que las ha llenado su cabeza de buenas ideas cuando eran pequeñas, las va a seguir llenando la cabeza de buenas ideas. Yo nunca le he dicho, vete a la escuela, la estudia mucho, saca buenas notas, que así vas a poder tener éxito, como me decía mi padre, ¿no? Porque yo ya me había dado cuenta, yo trabajaba en el INEM, en el Observatorio Astronómico de Empleo, y sabía que el 75% de mis alumnos eran siempre licenciados. Esto sí que es triste decirlo. Un licenciado hoy en día tarda cuatro años en encontrar empleo. Y os podéis imaginar qué tipo de empleo encuentra. Mientras tanto, está muy bien, porque trabajan, ¿no? Pero mientras tanto está en Starbucks o en Zara, o bueno, pues en esos trabajos que te permiten tener ingresos. El otro día compartía yo esto que dice Bill Gaze, ¿no? Bill Gaze apuesta por la contratación basada en habilidades y no en títulos. Pues fijaros, todo lo que tenemos que desarrollar en DXM es lo mismo que pide Bill Gaze. Ya está. Habilidades. Habilidades. Disciplinas de trabajo, que es lo que nosotros aprendemos en DXM. Y hay que tener una buena educación, porque la educación y el conocimiento van a estar ahí o van a ayudar siempre. Pero todas esas habilidades vais a tener que unirlas a la de ser un emprendedor. Porque, amigos, si eres arquitecto hoy en día es muy difícil que una corporación te contrate. Si eres bailarín, mira, como tú hay 150.000 y los que vienen de Rusia, ni os cuento. Entonces, todos nosotros ahora vamos a tener que encontrar, para ser un buen emprendedor, que eso es lo que queremos todos, ser emprendedor, un vehículo. ¿Os acordabais la foto de antes? Un vehículo donde serlo. Un vehículo que te permita ser un buen emprendedor. No todo el mundo tiene la oportunidad de conocer DXM. Por eso te digo que si de verdad quieres a tu amigo, le hables de DXM. Y a tu cuñado, y a tu amigo, y a tu vecino, y a cualquier persona que tú veas que de verdad tiene un sueño. No significa cuando le hables con él de ello que te vaya a creer. Ni significa que hoy vaya a tomar la decisión de estar contigo. Significa que tú se lo comentes y le digas, mira, yo estoy aquí, voy a hacerlo. Si en algún momento tú crees que puede ser para ti, por favor, yo te ayudo porque juntos lo vamos a hacer con más alegría y yo quiero compartir esto que para mí es mi tesoro. ¿Cómo lo explicaría de ello? Yo esto lo he compartido con todos mis amigos y os voy a decir que no he tenido mucho éxito. No pasa nada con muchos de ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe o tiene un número de lotería, por ejemplo, yo ahora cuando he estado de vacaciones, mis amigos, Mike, tráeme la lotería de Valencia. Fijaros, se me ha olvidado. Fijaros la fe que le tengo yo a la lotería. Pero es verdad, cuando uno quiere algo bueno, compra el décimo también para sus amigos, ¿no? La lotería que yo llamo de los envidiosos. Que tú compras tu décimo y también compras el de tu amigo, no vaya a ser que le toque y tú te quedes pobre. Bueno, esta oportunidad es la que yo de verdad quiero compartir con mis amigos, porque yo creo que sí que tenemos la oportunidad de consumiendo nuestros productos. Que no se olvide que esto es como apuntarse al gimnasio. Yo me apunto, compro mis productos para mí, los compro con descuento. Quiero que mi amigo esté sano, que los compre con descuento para él. Y de camino, si puede, lo recomienda. No pongáis más calor. Solo eso. Oye, consúmelo, hazte socio, tómalo tú. Si luego te gusta, puedes recomendar a otro. No penséis que la persona que está en su casa tan tranquila, que viene de arreglar el coche que se le ha roto y le ha costado dos mil euros, tenga de repente la visión que tenéis vosotros. No. A lo mejor no es un momento. Pero él tiene que conocer que es el tuyo y que si él quiere, tú estás ahí para ayudarlo. ¿Vale? Esta es la realidad. Tu trabajo no puede hacerse responsable por ti. Tú, si eres empleado y pierdes tu trabajo, nadie va a cuidar de ti. Por eso, haz tu trabajo, pero sé emprendedor. Haz esto que tienes que hacer, pero céntrate en ir creando un plan B y ayuda a tus amigos a que creen un plan B para el futuro. El éxito tuyo y el de tus amigos siempre es sencillo cuando hay un sistema de base, cuando hay alguien que nos ayuda. ¿Qué significa un sistema de base? Mirad, un sistema de base significa que alguien haya pensado una estrategia con un conjunto de características, actividades que haga que funcione. Entonces, hay un 20% que depende de ti, que es tu trabajo y hay un 80% que va a depender del sistema para ti y para todos los demás. Mirad, ese sistema de éxito que DXN creó, perdonad que voy a mirar. Tiene que ver, por un lado, con lo que veíamos antes, con apalancar la red, es decir, con no el 1%, o sea, con el 1% del trabajo de todos, en vez de que solamente trabajes tú solito, que lo compartas con muchas personas y la fuerza de una red te ayude a crear un equipo sostenible importante y con las capacidades diferenciales que tiene DXN. El apalancamiento de redes vale cualquier compañía. Ahora, cualquier compañía no es DXN, eso quiero que lo tengamos claro. Muchas compañías os dicen que afilias, 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 que paguen, que metan 2.000 euros, que no sé qué, que van a ganar y bueno, y todo eso. Ahora, yo os digo que es muy difícil ganar en él, o por lo menos a mí me lo parece, que no es tan fácil ganar en un sistema de redes, si el sistema que tiene creado la empresa no es un sistema diferente, con capacidades diferentes a lo que ya existe en el mercado y con un producto que tenga un precio muy bajo y de alta agrupación. Eso creo, como experto en marketing, que es lo que funciona. Entonces, ya tenemos el apalancamiento de redes. Sabemos esta frase tan importante que el 1% del esfuerzo de 100 personas es mejor que emplear el 1% tuyo. Esto es una frase que a mí me encanta de Paul Getty. Sabéis que Paul Getty era un empresario, bueno, en realidad era un millonario, ya nació de familia rica. Paul Getty se graduó en ciencias políticas y trabajaba como toda su familia en el campo del petróleo. Fijaros, cabeza bien amueblada, familia con dinero, pero fijaros que este hombre con 24 años ya había ganado más de un millón de dólares. Esto en el año 16, me parece que era, en el 1916, porque nació en el 808, perdón, 98, por ahí. Claro, fijaros, este hombre tenía una fórmula del éxito que yo comparto con vosotros y mejor. Él decía, la fórmula del éxito es que me levanto temprano, trabajo duro y encuentro petróleo. Yo digo, levántate temprano, toma café y fideliza a tu cliente o, como mínimo, hazle socio o cliente, pero fidelízalo. Es lo mismo. Al final estamos en el mismo negocio que el negocio del petróleo. Si tú no te levantas cada mañana con la ilusión y luchas como si tu negocio fuera de 10 millones de dólares, si tratas tu negocio como el del cafetito, bueno, yo aquí pongo un paquetito de café de 20 euros y tengo un negocito, pues si tú lo tratas como un negocito, acaba siendo un negocito. Pero si tú sabes que aquí puede ser un negocio de millones de dólares, levántate de la cama con un salto y recuerda que tú puedes crear ingresos pasivos desde ti mismo y con un montón de personas que te van a ayudar, con el 1% de todos ellos. No hace falta que tú levantes el mundo todos los días solo, porque a lo mejor tú no eres hijo de petrolero, a lo mejor no tienes para levantar un emporio de petróleo, ni para irte a Arabia Saudí a introducir el petróleo como hoy fue él. Pero sí que puedes compartir un café con otras personas y aprovechar el 1% de todos ellos, ¿ok? Eso es lo que hacemos. Ahora es importante que sepamos que necesitamos tener capacidades, que esas capacidades tienen que ver con conocimiento, con conocer el sistema, con las herramientas que tenemos y con los procesos que nos van a crear un valor que nos diferencie de otras personas. Un negocio de coherencia tiene que ver con nuestra empresa, que yo ahí me quito el sombrero, como digo, no es perfecta, pero es una empresa sostenible, solvente, alineada con mi objetivo, es decir, mi objetivo es ayudar a las personas, enfocada en hacer cada vez mejor su negocio y alineado con mi corazón, ¿no? Me encanta cómo trabaja porque nosotros tenemos un montón de ayudas invisibles. Yo llevo toda la mañana dando morcilla a DXN Madrid, a Sisi, que aprovecho para darle las gracias desde aquí, a Verónica, a Beatriz, a Laurita, a Irina, a Miguel Ángel siempre, a nuestro Antonio. Es decir, tenemos un centro de servicio que trabaja y pone la oficina a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que yo llegue y ponga mi puesto y me funcione. Tenemos un departamento que gestiona los pedidos de manera maravillosa. Tenemos distribuidores como todas las personas que estéis aquí conectadas, que tenéis un rango altísimo, que yo os admiro, que saben cómo se crea valor con un cliente y que encima te enseñan. Tenemos un sistema que tiene capacidad de crear cada vez mayor valor con capacidades que vamos a ver ahora, que es diferente y por eso es nuestra propuesta de valor, ¿no? Las 6 capacidades que tiene DXN con un abanico de productos, de 100 productos casi en España y más de 200 en el mundo. Todos esos productos forman parte del sistema y los han creado para mí, como la canción de Serrat, ¿no? Que todo lo que te rodea lo han puesto para ti. Levántate, ponte a trabajar cada día, compártelo con nuevas personas, porque esos 26 años es lo que hace que la empresa sea estable, que su experiencia nos funcione y la podamos aprender los demás, que continuamente crezca, que nos dé la solvencia de estar en 180 países, que yo asocie personas en Indonesia, que las asocie en Dubai, que las pueda asociar en Perú, en Italia. Yo ya cobro cinco cheques por cinco países. Esto me hace súper feliz, porque en Malte, cuando trabajaba para la Federación Empresaria Toledana, para el INEM, cuando trabajaba para la Cámara de Comercio, pues esto era a nivel Madrid-Toledo. Pero yo ahora tengo personas en cinco, iba a decir cinco continentes, pero en cinco países. Esto es estupendo. Y yo sé que mi empresa no para de crecer. Y cuanto más crezca, más solvencia tiene para ayudarme a desarrollar mi negocio. ¿Os acordabais que yo os decía, necesito estar enfocado a nivel de negocio, solamente estando todo el día, como cuando te enamoras? Que estás pensando en si tu novio te ha mirado el WhatsApp, si tu novio ha visto el mensaje, si tu novio te va a mandar un ramo de flores, si llevas el conjunto de lentería más bonito para que te vea tu novio, si te has puesto el perfume para que te vea tu novio, si tienes tu mejor sonrisa para que te vea tu novio, si estás preparado a tope para que te pida el matrimonio. Ahora, eso necesitamos aquí. Necesitamos estar enfocados 100% en DXN. Desde que te levantes, piensa en DXN, sin obsesionarte. O sí, como dice mi hija, cuando le digo, pero hija, no nos podemos ver este fin de semana. Mamá, mi negocio es estar enfocada en mi trabajo. Necesito seguir trabajando, estudiando y formándome. Vale, vale, hija. Pues eso somos nosotros. Enfoque. Porque donde tú pones el foque, así desarrollas nuestro negocio. Como hizo nuestro director, nuestro presidente, nuestro fundador, el doctor Lin Shujin, al que de verdad honrosamente le doy gracias y os invito a que sigáis en cualquier vídeo de internet porque vais a entender por qué este hombre dirigió una empresa de cero euros a no sé cuántos millones. Porque él sabía cómo crear un sistema justo. Tenía mentalidad de negocio siendo ingeniera, cabeza cuadrada, como yo digo, para crear un sistema justo. ¿Os acordabais que decía que teníamos seis capacidades? Mira acá. Él diseñó algo de lo que todo el mundo se reía. La capacidad de tener un negocio desde Madrid, pero estar con presencia en 200 países casi. ¿Vale? Poder tener un negocio en 200 países. Imaginad si se reirían del pobrecillo. También se han reído de mí, pero yo sé que da igual lo que tú opines. Porque os voy a decir una frase que me gusta mucho. Porque me da mucha rabia cuando la gente me dice que yo es que soy muy optimista. Pues os voy a decir una cosa y que no se os olvide nunca. Los pesimistas casi siempre tienen razón, desgraciadamente. Y los optimistas muchas veces nos equivocamos. Pero os voy a decir una cosa más importante. Que los grandes avances de la historia no los han hecho los pesimistas. Los hemos hecho los optimistas. Así que mira si eres pesimista y optimista. Y si eres optimista, súmate a ti, a mí. Porque no va a haber quien nos pare. Nosotros, los optimistas, los que creemos que podemos hacer las cosas mejor, somos los que vamos a tomar el riesgo y vamos a hacer algo distinto. Aunque nos equivoquemos. Pero volveremos a poner el GPS para que nos direccione en el camino adecuado. ¿Vale? Igual que hizo el doctor Lin. Creyó en un mercado, un mundo y 200 países, un mercado donde estuviéramos todos y lo vamos a lograr. Eso sí va a estar basado en tu desempeño. Tú tienes que hacer tu parte. Nadie va a hacer tu trabajo. Te pueden ayudar, te pueden formar, te pueden guiar. Pero tú tienes que contactar con las personas que te den valor. Apasionados por este negocio. Y ponte unas orejeras. Porque mirad, qué pesada es la gente. Todos los días me contactan miles... Bueno, mira, qué exageración que soy de Córdoba. Muchas personas diciéndome que tienen el negocio de su vida y que cuentan conmigo. Pero no me ves. No te has dado cuenta que tengo ya la cara como si fuera una taza de café. Que es que yo no sé mirar nada más que eso. Que maestrillo de... ¿Cómo es? Maestrillo de todo, sabidillo de nada. Que yo tengo mi foco puesto en mí. En mi trabajo y en mi empresa. Imaginaros, yo soy como un periscopio de un submarino. Taca, taca, taca. No le importa lo que hay a mi alrededor. Sabéis que un submarino cuando está en el agua saca el periscopio, mira todo lo que hay a su alrededor. ¿Ok? Y va tomando imágenes. Pues yo no me importa nada de eso. Solo tengo puesto el foco en mí. Porque sé que mi negocio es mío. Mío. Y tuyo, amigo. Tú, yo. Y depende de ti. Ni del Dr. Lee, ni de la oficina, ni de tu online, ni de tu línea descendiente. Depende de ti. Si tú corres, tu equipo vuela. Si tú te estás quieto, tu equipo mira a ver cuándo te mueves. Depende de ti. Apasiónate. Porque después de esa pasión, el Dr. Lee creó un plan de ingresos ilimitados. No tiene fin. No hay un tope. No lo hay. No se lo ha puesto nadie. ¿Qué tal si lo pones tú? Tu membresía es para toda la vida. No hace falta que hoy, si no tienes ganas, trabajes y hoy te encuentras... Pero mañana trabaja el doble. Porque es para ti. Es para ti, para tu familia. Tu familia lo va a heredar. ¿Qué tal dejarles en vez de un cuadro? Te recuerdo. ¿Qué tal dejarles una red de consumidores que le generen ingresos sin límite? Mira, yo no creo que tú quieras a tus hijos más que yo a los nietos. Seguramente los quieres hasta más que yo. Pero a mí eso me pega un salto de la cama. Yo ya tengo un nieto. Y no quiero que le falte ni el aire. Así es que, como depende de nosotros, ponte en marcha. Porque tú lo puedes lograr. Todos lo podemos lograr. Tenemos todo lo necesario. Las ISO. Todo esto lo he puesto para mí. El concepto del dragón. Es decir, una empresa que controla absolutamente todo. La tecnología. El proceso de fabricación. La maquinaria para fabricarlo. Los procesos farmacológicos. La distribución. El empaquetado. Todo. Por eso, el doctor Lin ha logrado tener el producto más económico y al máximo de calidad. Lo ha tenido que hacer creando hasta su propia tecnología. La tecnología que desarrolla es la que obtiene el máximo porcentaje de Ganoderma. Y encima, todo de manera natural. Yo me emociono que ya, cuando llego a este punto, estoy como lo globo. Me voy a salir flotando. Pero es que es verdad. Es que esta es nuestra empresa. Lo tenemos todo. Además, tenemos el Ganoderma. No voy a hablar del Ganoderma, porque ya, Tierra España. Ganoderma es el rey de las plantas. Todo el mundo viene. Que si los calostros, no sé qué. Las células, madre, la madre que las parió. Lo que queráis. Cuando miráis en la farmacopea, el número uno es el Ganoderma. Es la hierba maestra. Todo lo demás está bien. Ayudan. Coadyuvan con él. Pero lo nuestro es único. Acordaros de la palabra. Único. ¿Estáis ahí, verdad? Sí. Porque creo que hay participantes. Estáis ahí. Tenemos un sistema de educación que nos apoya hacia el éxito desde nuestro negocio. Y saber que nuestro éxito es muy sencillo con dos cositas. ¿Cómo lo hace el doctor? Contando historias. Mirad. Ahora hay mucha moda de los storytelling. ¿No? Cuenta historias de tu vida. ¿Por qué? Porque desde que el mundo es mundo, los padres le han contado a los niños los cuentos, que son historias. Historias con final feliz. ¿Tú cómo quieres contar tu historia? ¿Con final feliz o triste? Porque el mío va a ser bien alegre. Yo voy a hacer la mejor historia que sea capaz de hacer. Y la voy a contar. Por eso, cada vez que conozco a una persona, le cuento cómo conocí el producto, cómo era mi vida, cómo es ahora. Y que si él quiere, podemos hacer lo mismo con lo suyo. Claro, yo no soy diamante embajador corona, pero puedo contarle cómo hay un señor que se llama Rafael Díaz, que es dominicano y que es el primer embajador corona de la historia del mundo en Sudamérica en ser embajador corona. Y que lo ha hecho trabajando como un negro, valga la redundancia, llevando su producto día a día a todos los lugares. Pero, ¿qué ha hecho? Ha creado una historia. Una historia de la que todos nos beneficiamos y que nos sirve de inspiración a cada uno de nosotros. Eso es fácil de aprender y eso es fácil de enseñar. Y eso mismo cuenta tu historia, que tu directo cuente su historia y que enseñe a otras personas a hacerlo. Es sencillo. Conoce cuáles son los rangos, pero no te compliques la vida. Si no es estrella, aprende lo suficiente hasta ser estrella. Cuando sepas ser estrella, aprenderás a ser rubí. Y cuando sepas ser rubí, aprenderás a ser diamante. ¿Por qué? Porque a mí me hace mucha gracia algunas veces cuando alguien llega a la oficina o tenga una presentación y me dicen, Maite, me asocio contigo, pero yo quiero saber todo lo que tú sabes, enséñamelo. Y le digo, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Porque a mí esto me ha llevado tiempo. Es decir, ¿de verdad que vas a estar de noche leyendo como yo? No. Ahora, entonces vamos a ir de 0 a 10 y luego de 10 a 20. Porque cuando una persona se inscribe en un curso, que te digo yo, de socorrismo, no pide que le enseñen a hacer trasplantes de corazón. Otra cosa que cuando hace el curso de socorrismo, luego después diga, pues como me ha llamado la atención esto, voy a hacer un paso más, voy a hacer ATS. Y luego voy a ser enfermero, ¿vale? Pero no pide ser trasplantes. Pues esto es lo mismo. Vamos a aprovecharnos de las facilidades que nos da el sistema, que siguen siendo nuestras ventajas. Que tenemos oficinas, centros de servicio, herramientas profesionales de marketing. Ya lo veis, estas presentaciones que nos facilita la compañía. Que están creadas todas para nosotros. Un montón de vídeos que hay creados por la compañía. Formaciones que se dan en las oficinas. Y un montón de líderes que hemos tenido la suerte de aprender de ello. Porque han tenido la generosidad de compartir, como hizo ayer Iván, en una maravillosa formación. Como va a hacer mañana Teo, que nos va a dar una formación espectacular. Tampoco es tan complicado. Ahora, importantísimo para ti y para mí. Borro el pensamiento negativo. Cuando venga, cógete un borrador mental y quítalo. Y entonces comienzas de nuevo pintando nubecitas bonitas con soles. Y ponte una mentalidad emprendedora. Eso significa zapatos de trabajar. No significa, uy, yo soy emprendedora y me he mentalizado. No, no. Significa ponte un horario y cúmplelo. Sé persistente y no te rindas. Me da igual que el horario que te marques sea de una hora al día o solamente de la tarde de los jueves. Pero lo que te comprometes, cúmplelo. Porque esa es la diferencia entre un hobby y un negocio. El hobby lo haces cuando te apetece y el negocio lo haces porque sabes que tienes un sueño. Sé persistente, no te rindas. Y cada día confía en la empresa. No estés todo el día analizando la empresa. Que recuerda que no eres más listo que los nueve millones anteriores. Y ya lo han hecho por ti y por mí. Trabaja con tu voluntad y siendo tú mismo. Y prepárate para ser, para aceptar el siguiente reto. No hay mucho más. La estructura sencilla es esta. Todo el mundo dice, así no será. Pero tú dime, Maite, tu milagro. Vamos a ver. Mi milagro es igual que el de Teo, que igual que el de todos. Maite llega como participante, se inscribe en decisión. Y contacto con una amiga. Y se hace consumidora. Porque no quiere saber del negocio ni gloria. Mira, porque tiene de todo, porque es funcionaria, porque ella no lo necesita, porque tú, 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 tú. Muy bien. Pero tomas café, ¿verdad, mi niña? Pues aquí tienes un paquetito de solo y otro con leche. Tómatelo. Sé disciplinado. Y en un mes o en quince días te voy a llamar para que me digas cómo te sientas. Y no le des el castañazo. Le llamas para preguntarle cómo está. O le llamas para decir, ¡ay, he visto una película preciosa, nos vamos al cine! Lo que quieras, haz tu vida normal. No estés ahora taladrándole el oído tú y a tu amiga. ¿Vale? Segunda opción. Tu amiga dice, no, no, yo quiero ser directamente distribuidor. Pues muy bien, inscríbele. Y a él es a quien le vamos a enseñar. Y le vamos a decir, reúneme a alguna amiga tuya que me quedo para ayudarte contigo en una fiesta de café. ¿Qué es una fiesta de café? Un boom. ¿Una fiesta de oportunidad? Pues muy sencillo. Lo mismo que hacías antes de ahora. Llama a tus amigos, pídeles que vengan a tomar un café. Yo qué sé, pues porque tu hijo se ha graduado, porque tu nieto ha nacido, porque ha aprendido a andar, porque vas a inaugurar tu negocio. Los reúnes, pones la casa bonita, te tomas un café y hablas de la vida. Hablas de la vida. Y le preguntas cómo están. ¿Qué les parece el verano? ¿Qué tal se lo han pasado? Y ahora cada uno de ellos, cuando le digas, ay, pues he visto que te va muy bien, que te he visto de vacaciones en matar las cañas. ¡Oh, madre mía, lo que me espera ahora! Me quedas en un duro. Vale, pues entonces tú recuerda eso, pero no le digas, vente a XM. No, tú recuérdalo. Lo dejas ahí. Vas teniendo información de tus amigas. Cuando tengas la información, después del café, les dices, ¿qué os ha parecido mi café? Mirad, si alguna de vosotras quiere comprarlo, os pido que me ayudéis, que acabo de iniciar un negocio. Comprarme uno o dos paquetes. Necesito teneros para que lo probéis. Si os gusta, quiero que me deis vuestra opinión sincera. Si no os gusta, también quiero que seáis sinceros, porque a lo mejor te voy a dar otro producto para que lo pruebes. Luego, si os gusta esto, podéis incorporaros a mi negocio, que veo Mariluz, que ha venido de matar las cañas y estás así un poquillo apurada. No te preocupes. Que oye, esto te puede dar 100 euros o por ahí al mes en el inicio, que te pueda ayudar con las clases particulares de los niños. Sé honesto, ve de menos a más. Y luego, al leer seguimiento y ayuda a esta persona a que haga lo mismo. A que lo piense o a que lo rechace o a que se decida. Si se deciden, pues tienes otra persona más en el equipo y le ayudas a hacer otra vez todo el mismo proceso. Lo haces cuatro o cinco veces con las personas que son distribuidoras que acaban de iniciar, para que ellos aprendan y ya está. Simplifica. No necesitamos una catedral. No necesitamos conocer todo del Ganoderma. Necesitamos que tomen el café y vean si están ricos y que cambien su café por el nuestro. Tienes que quitar tus miedos, tus preocupaciones, tus dudas y tus inquietudes. Porque todo eso desaparece cuando empiezas a nadar. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy muy bruta. Y a mí me ha gustado siempre muchísimo nadar, sobre todo hasta que empecé a buscarme novio. Entonces, como soy muy presumida, para no despeinarme, nadaba menos. Pero, ¿cómo se enseña a un niño a nadar? ¿Cómo le haces que pierda el miedo? Pues muy fácil. En lo que si le preguntas al niño, niño, cariño, ¿quieres entrar en el agua? ¿Te lo pongo? Nunca se va a atrever. Pero si tú coges al niño, lo tiras, cuando sale a todo, le dices, mira, ya sabes nada. Luego le enseñas. Es decir, el miedo desaparece con la acción. Con la acción. Lo puedes hacer mejor o peor. Pero solamente poniéndolo en práctica, puedes saber que has iniciado tu negocio con éxito. No hay más. Cógete una lista. Pon el nombre de las personas que quieres hablar con ellas. Queda con ellas a ser posible de una en una cuando inicies para que no te dé corte. Habla con ellas. Ponles tu situación. Cuéntales tu ilusión. Que te brillen tus ojos. Pídeles ayuda. No seas un orgulloso de estos de que es que yo voy ganando ni voy a ganar, que a mí todo eso me parece de busteros empedernidos. Dile simplemente, confío en este negocio, sé que de manera sencilla puedo generar ingresos y lo más importante que todos queremos comprar, que es lo que yo compré, que lo puedo hacer a mi aire, sin jefe, sin gastos y en mi tiempo libre. Y esto es muy creíble. Así es que pon en acción, olvídate de tu miedo y que esta formación haya servido para volver al origen tal y como lo hizo el doctor Lim. Recupera tu ilusión y empieza. Y con todo mi corazón os digo que leáis el libro del doctor Lim porque solamente podéis saber si esto es fácil o difícil si leéis su historia. Si os parece que a vosotros os resulta difícil imaginaros lo que pasó él, pero aquí lo tiene, con una empresa que tiene un valor incalculable en el mercado. Buenas tardes, abro para las consultas. Espero que me hayáis escuchado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.